El presidente de China, Xi Jinping, entra en esta sala para la conferencia de prensa de conclusión de la novena cumbre de los BRICS. Presidente Xi Jinping, distinguidos invitados, medios de comunicación, comienza la conferencia de prensa. Gracias a los medios, damas y caballeros, buenas tardes. Es un gran placer reunirme con ustedes en la cumbre de los BRICS y en el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. La cumbre de los BRICS concluyó con éxito ayer bajo el tema de una asociación más fuerte para un futuro más brillante. Los líderes de los cinco países del bloque han hablado sobre cooperación, gobernanza internacional, han intercambiado puntos de vista y han alcanzado un amplio consenso. hemos reforzado en nuestra declaración conjunta nuestro espíritu de apertura, de conectividad, de beneficio mutuo y hemos impulsado la cooperación práctica entre los miembros del bloque. China ha albergado este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo con Egipto, Guinea, México, Tailandia y Tayikistán. Bajo el lema de una asociación más fuerte para un futuro más brillante y una cooperación conjunta, hemos destacado la importancia de la cooperación internacional, de la asociación, de la puesta en práctica de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. Cuando comenzó la cooperación de los BRICS hace una década, hemos encontrado muchos retos y hemos suscitado una gran atención por parte de la comunidad internacional. La crisis financiera internacional ha sido uno de estos récords, pero los BRICS han encontrado un camino de cooperación, de beneficio mutuo para los países en desarrollo. Queremos que esta cumbre BRICS sea un nuevo punto de partida para trabajar aún más y para tener una asociación estratégica mayor, más estrecha, integral y llegar en una nueva década durada de cooperación de los países BRICS. Los líderes de los BRICS creemos que el mundo se enfrenta a retos complejos. La situación económica está mejorando, pero siguen apareciendo nuevos desafíos. Los países BRICS deben impulsar la comunicación y la coordinación, coordinarse para el nuevo orden internacional. Debemos desempeñar un papel constructivo, fomentar la comunicación internacional, la justicia internacional, la equidad, para que la globalización económica sea más inclusiva, equitativa, abierta. Debemos acelerar la reforma de la gobernanza económica mundial, elevar la voz de los mercados emergentes y de los países en desarrollo y conseguir un desarrollo sostenible. Debemos ejecutar una cooperación práctica. un árbol florece cuando sus raíces son profundas. Debemos tener estrategias de desarrollo conjuntas en economía, comercio, inversión y lograr un desarrollo interconectado con una cooperación práctica y conseguir así un mejor desarrollo. Debemos ofrecer una fácil, facilitar el comercio, la inversión y la asociación público-privada. Hemos establecido el centro regional del nuevo Banco de Desarrollo en Sudáfrica. Hemos impulsado la conectividad en comercio, en inversión, en finanzas y en infraestructuras. también subrayamos la necesidad de innovar y aprovechar la nueva revolución industrial para que el crecimiento sea más sostenible y resistente. creemos que nos interesa a todos la cooperación política e internacional. Eso es lo que espera de nosotros en la comunidad internacional. Hemos intercambiado puntos de vista, hemos llegado a amplios consensos sobre gobernanza global, sobre seguridad nacional, economía. Hemos conversado mucho sobre seguridad y de cómo aumentar la cooperación en seguridad internacional y en políticas internacionales. en la cooperación en la cooperación de la cooperación y en la cooperación de la cooperación tenemos con nuestros representantes en Nueva York, en Ginebra y en Viena mantenemos constantes intercambios sobre puntos de vista en seguridad, paz y todo esto ha permitido aumentar el papel y la importancia de los BRICS. Vivimos un momento importante sobre seguridad internacional y comunicación política entre países. debemos lograr la paz y la estabilidad mundial y los líderes de los BRICS creemos que nuestros países son grandes activos para alcanzar este desarrollo y esta estabilidad. Hemos aumentado los intercambios entre personas a través de festivales culturales deportivos también hemos realizado intercambios entre legisladores y partidos políticos de nuestros países y también en intercambios de personas de todos los estratos de la sociedad para aumentar los intercambios entre personas e incrementar así la comprensión mutua de forma que nuestra asociación sea más sólida. En esta cumbre los líderes de los BRICS compartimos un punto de vista común sobre cooperación en esta segunda década seguiremos adaptándonos a los nuevos cambios para una cooperación más sostenible apoyemos apoyamos un mandato más firme y exploraremos nuevas vías de desarrollo también otros mecanismos del BRICS serán importantes en este camino como como son los grupos de trabajo sobre comercio electrónico las reuniones de ministros de los países BRICS de forma que podamos impulsar el desarrollo económico y el nivel de vida de la población Sudáfrica asumirá el año que viene la presidencia de los BRICS y esperamos que la próxima cumbre de los BRICS que se celebrará en Johannesburgo el año que viene nos permitirá trabajar juntos y de esta forma seguir avanzando la cooperación de los BRICS damas y caballeros es una traducción en nuestros diálogos con países emergentes y en desarrollo y cada vez es más importante este tipo de diálogos dentro del bloque de los BRICS de esta forma se envía un firme mensaje sobre la colaboración sur-sur y la cooperación internacional los líderes que han asistido a este diálogo de países emergentes han coincidido en que estos países emergentes viven un periodo de crecimiento notable también también hemos destacado la importancia de poner en práctica los objetivos de la agenda de desarrollo sostenible de 2030 estabilizar una red de desarrollo amplia y mejorar la conectividad de forma que el desarrollo sea sostenible respetuoso con el medio ambiente coordinado inclusivo y abierto buscamos una comunidad un desarrollo compartido y un desarrollo equitativo para todos permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer a los líderes de los BRICS y a la comunidad de los deportes cultural y económica por su apoyo a la presidencia de China de este año en el bloque de los BRICS hemos estado trabajando muy duro y soy consciente de que 3.000 periodistas se han acudido para cubrir esta cumbre y creo que con los esfuerzos de los 5 países BRICS y de las naciones invitadas seguiremos avanzando en el desarrollo de los países BRICS esto es lo que tengo que decir muchas gracias muchas gracias por venir